Música como te he enseñado como te he enseñado dámelo por acá dámelo por acá Willy, Willy, Willy Willy sí, acá Julio bien grande, ¿no? vean, chicos ¿y la cocina dónde está? ah, eso es tuya y eso no tiene el bajo, ¿no? ¿así? ah, es el bajo más grande no parece ah, es el pico ¿qué es el pico? atrás, atrás, más atrás ¿qué hay de ahí? ahí, ahí, ahí aquí, aquí, aquí quiero, aquí, ahí, aquí, a la pica quiere todo, quiere todo ¿qué le ha déjalo? sí ay, se mueve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.